Aseguró que ya está trabajando con su equipo de abogados para responderle a su expareja y padre de su hijo Giovanni Medina, quien está solicitando la custodia total del pequeño Manuel de tan solo dos añitos. Giovanni ha acusado a Ninel de tener problemas con el alcohol, de estar con él por dinero y de dejar al niño solo para irse con otros hombres. Ninel por su parte asegura que esto es un tema de celos, de rencor y de venganza y que ella no va a hablar más de lo necesario. ¿Quién sabe que todo esto a quien más le afecta es al pequeñito Emanuel? Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez en el que aparece la modelo Lizeth Portillo asesinada.